Bueno, muy bien, continuamos, estamos en la 99.9, es la hora 7, 18 minutos, en esta mañana de la ciudad de Mar del Plata. Vamos con tres temas de Mar del Plata, que son, a mi criterio, impactantes, dos de los cuales pueden tener mucha significación negativa para la administración de Montenegro. Montenegro ha gozado, contigo un bill de idemnidad extraordinario, la verdad, la verdad, le han perdonado cada cosa, cada cosa, es increíble. Pero hay una ley no escrita que dice que los segundos mandatos en la ciudad de Mar del Plata es donde se pagan todos los precios. Montenegro lo sabe, Rabinovi lo sabe, quien les arma los escenarios en base a encuestas, cruces, criterios de politología también lo sabe. Y entonces viene este giro de 360 grados para pasar a ser el intendente más mileísta de la provincia de Buenos Aires. Esto tiene un objetivo, entender por dónde va la circulación del humor popular y intentar colocar a Montenegro en la disputa por quién será el candidato gobernador. Ustedes dirán, pero escúchame, sí, bueno, pero los tipos están en él, candidato gobernador. Ahora, para lograr este objetivo, que en definitiva lo llevaría en algún momento a tener que empujar con Diego Santilli, que aparece con los números muy puestos en esos escenarios de análisis y de evaluaciones, va a tener que sofrenar a la tropa, sentarse y ordenarla. No solo porque el Servicio de Salud Municipal está implosionado y no aparece nada, primero hay que cambiar la secretaria. Hay un asesor de Montenegro, dice, no, a mí me gusta la gorda porque los putea. Bueno, qué sé yo, mándenla a trabajar de barra brava, regálensela a los de Alvarado, a los de Los Ibi, qué sé yo, mándenla a trabajar de barra, que vaya a la barra y grite y putee. Porque nosotros no necesitamos una secretaria de Salud que sea estimada porque es puteadora. Yo también soy puteadora, pero no adelante el micrófono cuando estoy haciendo mi trabajo, este trabajo. Es una falta de respeto que Bernabéi siga en Salud, un delirio. Pero además de eso, lo que hablábamos ayer con la concejal Cuesta, después vienen y me escriben, no, pero que ellos se fijen, cada uno tiene cosas para fijarse, todos tienen su historia, vamos a ver el presente. Se impone una tasa sobre los combustibles. No es el único municipio, en el Gran Buenos Aires prácticamente todos ya lo han hecho. En todos los casos quienes se han querido oponer, medidas legales y demás han fracasado, está casi literalmente instalado. La propia administración dice, reunimos más de 400 millones de pesos, además inicia acciones contra tres estaciones que no hicieron los depósitos en tiempo y forma, con lo cual seguramente algún millón más, 2, 3, 10, 15 millones más debe haber. Y en la primera licitación que sacan, arman un escándalo, porque 300 millones de pesos de diferencia, es una locura. Mucho más a la empresa que se la dan. Es la misma empresa que es dueña del edificio donde funciona el cómico. Contrato de alquiler que viene de la época de Pulti, que se mantuvo durante Arroyo y que Montenegro no cambió. Recordemos que Montenegro había dicho que le iba a instalar su despacho en el Com, eso duró un tiempo. Los 300 millones en demás, es un interrogante, ¿son para compensar los no ajustes de alquileres? ¿Son para compensar algún ajuste de alquiler no pagado? Dijeron, bueno, mirá, ya que no te ajustamos el alquiler de acá, te damos esto y los 300 millones van en compensación. Si ese es el criterio, está mal. Además, hay otra empresa que ya ha hecho presentaciones formales, yo les recomiendo el próximo domingo leer nuestro central, porque vamos a publicar algo muy completo. Pero además hay otra cosa que es muy, muy grave, que está pasando, y ha hecho una denuncia, la Unión del Comercio y la Industria y la Producción, la UCIP, que sale de su habitual letargo conformista, y hace una presentación que tiene que ver con la apertura de una segunda boca de la COPE, la Cooperativa de Bahía Blanca. Cooperativa de Bahía Blanca, que goza de privilegios por tener el formato de cooperativa, pero en realidad es un chiste que sea una cooperativa, es una empresa flor y truco, que factura muy bien, es manejada muy eficientemente. Están abriendo una segunda boca, pero hicieron todo el trámite a escondidas, todo el trámite como a escondidas, con otro nombre, con otra sociedad, bueno, hay otro barullo, porque los funcionarios municipales que participan de la habilitación de ese local, no pueden ignorar que es de la cooperativa de Bahía Blanca. Y vuelvo, vuelvo, digo, ¿qué es? Acumulación de capital político para la elección, errores, travesura de alguien, todavía no están los elementos, pero las cosas ocurren. Y miren ustedes cómo hay una ligación de formato, porque justamente, ayer lo cité, pero hoy ya tengo mayores datos, en los últimos meses, últimos meses, la Universidad Nacional de Mar del Plata, no llamó a licitación, llama a concursos de precios, para distintos servicios, servicios que tienen que ver, digamos, con cuestiones de carácter de provisión, esa cuestión, donde tiene que ver con cuestiones de carácter de provisión, se terminan tomando decisiones, fueron tres licitaciones de viandas, en la Universidad de Mar del Plata, fueron licitaciones, con una propuesta excelente, según me dicen, a un precio muy competitivo, pero sostienen, quienes están expresando esto, con tono de queja, que se lo están dando a una persona, de fecho de guerra, la verdad que no sé, si son los guerras de la carne, los guerras de los hoteles, no, no, eso lo voy a tener en detalle, seguramente para mañana, con personal no registrado, el lugar donde elabora, es una situación totalmente irregular, con deudas fiscales, con lo cual, al tener deudas fiscales, no debería poder concursar por precios, con un ente público, como es la Universidad Nacional de Mar del Plata, muchas irregularidades, esto viene también a cuento, de lo que está pasando, con el tema de las universidades nacionales, donde ahora llaman a hacer una convocatoria, en donde nada dicen, acá me lo apunta muy bien Di Marco, dice, donde nada dicen, que Massa no presentó, el presupuesto 20-24, en tiempo y forma, con lo cual, el gobierno está trabajando, con un presupuesto prorrogado, al gobierno le vino bárbaro, tener un presupuesto prorrogado, porque le permite hacer todas estas cosas, poner la zaranda, y que empiecen, viste, empezás a mover, y empieza a caer, se para el grano fino, el grano grueso, y cuando aparece el grano grueso, vos te das cuenta, el nivel del atrocinio, de recursos públicos, que hay en casi todos los estamentos, del funcionamiento del Estado. Aquí sí debo hacer, reiteradamente, como si fuera una ablusión, la explicitación de que creo, en la necesidad de la existencia del Estado, como creía Roca, como creía Sarmiento, y como creía Alberdi, un Estado que tiene que dar seguridad, que tiene que dar educación, que tiene que dar servicios de salud, y que tiene que proveer justicia. Son las cuatro cosas que el Estado tiene que hacer, y que estos tipos han destruido, de una manera cínica y responsable. Ahora saltó otro curro con la impresión de material de estudio, que además es material de estudio logizado, a precios completamente absurdos. Esto puede ser uno de los problemas que lo tiene tan inquieto a Fuentevieja, que ha vivido de los contratos de imprenta con el Estado durante décadas, entre otras delicatessen de las que se llevó al bolsillo de la Plata Nueva. Esto tal cual lo referimos ya hace unas dos semanas, con una movida donde el rector Lazaretti, PAI les dice, luchemos por la universidad pública, defendamos. Defender la universidad pública, lo primero que implica es ser el custodio de los recursos públicos. Disponen de 46 millones de dólares. Me atrevo, desde afuera, desde la vereda del frente, simplemente a decirle al rector, que lo primero que tiene que hacer es cerrar el multimedia Salbertito, que no tiene ningún sentido tener una estación de frecuencia modulada que no escucha a nadie, un canal de televisión que no ve nadie, una estructura armada, interna, burocrática y con salarios descabellados para esta actividad hoy en 2024 en la ciudad de Mar del Plata, en la República Argentina. Tiene mucho para recortar. Y la otra cosa que debería ver es con quién contrata, porque se está contratando con gente que tiene problemas fiscales, que tiene su personal sin registro, que produce en condiciones no debidas ni adecuadas. Estamos frente a un problema serio, muy serio. Todo ese paquete es lo que debe ser revisado. Y esto que señalo acá no es una exclusividad de Mar del Plata. Antonio Laje, en entrevista a una autoridad de la Universidad de Buenos Aires, generaba o se interesaba, afortunadamente, bien por el piloto Laje, ustedes saben que el Laje es piloto, ¿no? Tipos sub, historias, todo. Trabaja con, bueno, pilotea un avión que hace frecuentemente viajes sanitarios reales, ¿no? Bueno, esto era lo que se daba entre el Laje y una alta autoridad de la Universidad de Buenos Aires. Cano, un tema que nosotros venimos hablando mucho y que tiene que ver con el cobro de la carrera para estudiantes extranjeros. Odontología es una carrera cara, sin duda, y debe haber muchos estudiantes extranjeros que vienen a estudiar a una facultad de las mejores de la región y de las principales del mundo con costo cero, no podrían estudiar en su país. ¿No se evalúa seriamente que un estudiante extranjero pague, aunque sea una cuota baja, que ayude el funcionamiento de la facultad? Bueno, la realidad es que hay muchos extranjeros que vienen a ser posgrados, con los cuales se sabonan. Sí. El porcentaje de alumnos de grado no es enorme, creo que están en total, en promedio, unos 8%, no es tan alto, no precio tanto. Lo que pasa es que, claro, sí, el tema es que la UPA tiene tantos alumnos, tiene 350.000 alumnos, un porcentaje alto es un montón de alumnos, pero no es tan importante el porcentaje. Lo que sucede es que, digamos, no sé si está en el espíritu de la universidad hacer esta situación, pero aparte tampoco depende de la universidad, eso es del Congreso Nacional, o sea, nosotros no podríamos determinar o decretar cobrar a los alumnos extranjeros, no es algo que uno puede hacer. Bueno, mañana cobramos a los guardias. Más allá de cómo es el proceso, más allá de cómo tiene ese proceso, de hecho en el DNU se le autorizaba a las universidades a poder ponerlo en práctica o no, más allá del proceso, ¿no sería lógico para privilegiar el funcionamiento, el mejor pago de los docentes, la mejor preparación y el estado de los edificios y para facilitarle a los argentinos que estudian mejor? ¿No sería lógico? Más allá de la forma después de llevarlo adelante, ¿no es un debate para dar? Más allá de la lógica, te diría que yo estoy en la universidad desde hace 40 años o 35 años desde que estudiaba, no es el espíritu dentro de la universidad. Entonces, la verdad que creo que no está en discusión, pero no es el espíritu de ninguna de las partes, digamos, no sale a la luz el tema porque ninguno quiere hacerlo, digamos, no es el espíritu de todo. No es el espíritu de todo. de todo. No es el espíritu. 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 Gracias.